Una noche escura muy inesperada No se asusten todos a sus posiciones Si se acercan lo que sobran son cargadores Con sus rifles y granadas bien al tiro No duden a hacer los ganas si no hay salida del sitio Al ver peligro el jefe sube a la brindada Con el respaldo de todos su mano espalda Otros corriendo y entre el monte se fugaron Espirando los disparos que les tiraban los guachos En el pistola se arsenal decomisado Todas las broncas le achacaron a un muchacho Mientras el jefe sus escoltas se marchaban Al muchacho que agarraron entre varios lo golpeaban A ver muchacho dime a quién es el de enfrente Yo no sé nada se los juro mi teniente Estás mintiendo quiénes son los que se fueron Más sorpresa pa' los guachos Que el muchacho era un florero Y una vez más en la historia de esta vida Se fugó el jefe aunque han traspasado la línea Y aquellos guachos que cayeron aquel día Quieren aprender al jefe Vayan y busquenlo a China